Me da en gondo, me da en gondo Está contento, mira su cama y se mete ahí en gondo Y se mete ahí en gondo El macho acadorado, acadorado con pantones largos y no se los quita, quítatelo Por los mosquitos A él le pica y a mí un chito Y ahí tu pantana es corto y ella está abrigado El corto, el camisa, este así De que te conocen a ti, te conocen a él ¿Cómo va ayer? ¿Qué pasa a él? Que estaba ahí cortada y le picó a alguien Es increíble Mira el gordo, qué lindo, gordo ¿Cómo va, gordo? ¿Es un niño? ¡Hola mía! ¡Ay! ¡Ay! Válgame o grávame ahora con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!